El desarrollo industrial más allá de la maquinaria pasa por un elemento clave, el factor humano. Y es que tan importante como los procesos tecnológicos son las personas que los operan y los mejoran. Ciudad Modelo como un polo de desarrollo le ha apostado a la educación, desde el segmento más básico hasta el bloque superior. La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable es un claro ejemplo de ello. Con tres carreras en técnico superior universitario en mecatrónica, procesos industriales y tecnologías de la información, así como la posibilidad de crecerlas a ingenierías, la institución resulta una alternativa para muchos estudiantes interesados por el nicho tecnológico. Somos un detonante en la región, somos un detonante para la transformación de la sociedad. Y bueno, en conjunto con diferentes instituciones privadas, en conjunto con el municipio, estamos dándole sentido a esta transformación que tanto lo requieren nuestros jóvenes y nuestra sociedad. Hemos realizado varias colaboraciones de manera interinstitucional con el municipio. Por ejemplo, tenemos proyectos de agroindustria con sentido social, en donde, bueno, la verdad, estamos detonando a los productores de la región de San José, Chiapa, pero a través de acciones encaminadas con nuestros alumnos y los productores. La UTEVIS es casi tan joven como Ciudad Modelo, pero en los seis años que tiene de existir, ha registrado un crecimiento exponencial para bien de sus estudiantes. El crecimiento ha sido un gran reto porque, como bien lo menciona, somos una universidad joven. Sin embargo, como lo acaban de referir, no hay soldado pequeño. Entonces, hemos trabajado de manera muy, muy a marchas forzadas, de tal manera que podamos impulsar el crecimiento tanto académico como infraestructura. El año pasado recibieron recursos para construir un laboratorio pesado, en el que el equipo deja de ser didáctico y pasa a asemejar lo que los estudiantes verán en el mundo profesional, como estaciones de ensamblado e infraestructura para proyectos de programación y automatización. Pero adicional a la capacitación técnica, los alumnos identifican otras fortalezas en su educación universitaria. Pues realmente mi carrera tiene un gran impacto dentro de la industria, gracias a que puedo desenvolverme en varios ámbitos. No solamente llegar a un puesto como serial de producción o calidad, también puedo llegar a ser gerente o mucho más allá. Llegó Audi, se empezaron a abrir muchas puertas, muchas oportunidades de trabajo. Pocos años después llega la Universidad de Utebis y nos presenta esta carrera, que es Procesos Industriales, principalmente en el sector automotriz. Sinceramente yo no sabía nada, acabo de entrar a la carrera, la verdad es que me gustó mucho el estilo de enseñanza que manejaba Utebis, principalmente debido al idioma inglés que maneja, y bueno, acompañado del inglés nos enseñó todo el proceso que lleva, el proceso de una armadora como tal. Es así como con una matrícula de 450 estudiantes, carreras acreditadas y otras en proceso de lograr la certificación, la Utebis ha sabido hacer las sinergias necesarias para que sus alumnos alcancen la mejor formación posible. Para Auro Noticias, Carla Sánchez Castañeda.